Aclara director CED del Mar los motivos por los cuales hubo falta de maestros en el plantel. El director de esta institución, Sergio Foster Varela, refirió a este medio de comunicación cuáles fueron los motivos por los cuales se suscitó este caso. Nosotros incorporamos a los maestros por quincenas. Entonces el día 17 de agosto acudimos a la ciudad de Chetumal. Y bueno, aquí hay que explicar todo el proceso de la reforma educativa y el cómo se empiezan a contratar a los maestros, que hay que pasar por todo un proceso. Y resultaron idóneos cuatro maestros. Entonces ya ellos están trabajando aquí desde la segunda quincena de agosto. Desafortunadamente los procesos son tardados y ya nos soltaron nuevas plazas a partir del 1 de septiembre. Al día de ayer ya hay nuevos maestros y ya estamos cubriendo la plantilla en un 80%, 85%. Y precisamente en estos momentos estamos haciendo el análisis de quiénes ya contrataron de manera directa, que no presentaron examen y que ya los podamos incorporar, que ya tenemos aquí sus currículos, sus antecedentes y todo eso, y ya los vamos a empezar a incorporar porque ya así ya no los autorizaron. También señaló de cuántas plazas se requiere cubrir en Sed del Mar para que se cumpla en su totalidad la plantilla de maestros actual. De la misma manera hizo mención de que será en estos días que se realizará la primera junta de padres de familia, donde se les hará de su conocimiento que se ha cubierto con toda la plantilla laboral de maestros necesarias para este plantel. El día 9 de este mes se va a hacer la primera reunión de padres de familia y para esa fecha ya nos atrevemos a decirle que ya la plantilla está completa y sus hijos están atendidos al 100%. Información para Reporteros Sin Fronteras.